El LG G7 ThinCube Facelita en su agarre, ligero, de 162 gramos y unas medidas ideales, 153,2 milímetros de alto, 71,9 de ancho y 7,9 de grosor. Un frontal muy cuidado, con la conocida muesca, donde encontramos la cámara delantera, el auricular y diferentes sensores. Este G7 está lleno de detalles, como el botón dedicado al asistente de Google situado en el lateral o un adaptador de auriculares con una calidad excepcional. Dispone de puerto de carga tipo C y sensor de huellas situado detrás, debajo de la doble lente principal. Toda su belleza no le impide ser un teléfono resistente, gracias al certificado IP68 y el único en su categoría con certificación militar 810G, traspasar diferentes pruebas en condiciones extremas. Este G7 eleva la experiencia multimedia a otro nivel, gracias a dos elementos. Por un lado, su pantalla, un panel de 6,1 pulgadas con resolución QHD Plus y tecnología IPS RGBW, que incluye un subpíxel blanco y que otorga mayor luminosidad y colores más reales a la vez que optimiza el consumo de batería. Y por otro lado, la inclusión de un altavoz de altísima calidad, denominado Boombox y certificado por DTS, que garantiza un sonido potente y envolvente. Otro apartado donde el G7 ThinQ va sobrado es su rendimiento. Con el mejor procesador actual, el Snapdragon 845, 4 GB de memoria RAM, una GPU Adreno 630 y 64 GB de memoria interna, ampliables mediante microSD de hasta 512 GB. Con este equipamiento, tenemos un teléfono capaz de ejecutar cualquier aplicación y los juegos más exigentes. Android Toreo, bajo la capa de personalización de LG, se muestra fluido en las transiciones y nos ofrece una experiencia de uso a la altura de los mejores. El nombre de ThinQ asunciado al G7 no es casualidad, y es que LG ha puesto mucho énfasis en la inteligencia artificial, con opciones como el ecosistema ThinQ, donde podremos tener conectados multitud de electrodomésticos para gestionar desde donde queramos, o Google Lens, capaz de utilizar la cámara para identificar objetos y darnos información sobre él en tiempo real. En el aspecto de seguridad, además del sensor de huellas, disponemos de desbloqueo facial. Y por supuesto, todo el abanico de conectividad, Bluetooth 5.0, Wi-Fi doble banda, AGPS, NFC y radio FM. Además, el puerto tipo C admite dispositivos externos. Pasemos al apartado fotográfico, donde LG ha optado por un sistema dual, con dos lentes de 16 megapíxeles, con apertura focal 1.6 y 1.9, donde una de ellas ejerce de gran angular, ampliando el campo de visión a la hora de tomar la foto. Grandes resultados en todas las condiciones de luz, un modo retrato eficiente, lo sitúan en una de las mejores cámaras actuales. La cámara delantera de 8 megapíxeles, un angular correcto y apertura focal 1.9 nos va a hacer disfrutar de nuestros selfies. En cuanto a vídeo, puede grabar a un máximo de 4K a 30 frames por segundo, en 1080 a 60 y en HD a 120 frames por segundo. Destacar que cuenta con un modo manual para grabar, poco habitual, pero que si somos aficionados a la creación de contenido, nos va a dejar jugar con todos los ajustes fotográficos. Con este LG G7 ThinQ vamos a disfrutar muchísimo de su uso, en todo tipo de situaciones, pues en el rendimiento, en el día a día, a la hora de tomar fotografías, como hemos visto con ese angular que incluye. Es decir, un montón de novedades y apartados para disfrutar del teléfono. Hasta aquí el análisis de este LG G7 ThinQ. Ya sabéis que en la descripción os dejamos siempre un enlace con la ficha completa del teléfono a nuestras redes sociales y si queréis seguir recibiendo nuestro contenido, os gusta, etcétera, darle un like y suscribiros. Gracias. 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 Gracias.